Música Cuéntanos madre, cuéntanos Hoy es el día de nuestra madre, Santa Marta, la dominadora La que todo lo puede ¿Con qué venimos? La inseparable Ay mi madre Señores, este es el clima Gracias a la gente de lo que se dice y lo que se caña por el apoyo que me han dado Gracias a Leonardo Hucci por tus palabras No lo esperaba, pero gracias a Dios y a la misericordia Gracias a esa persona que dice este comentario de lo que se dice y lo que se caña también Señores, este es el clima, miren para Costa Vega Como le dijo la madre, la insuperable Miren Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le decía a Kiko Le decía a Kiko ¿Cómo le vamos a decorar a la madre? Marta, porque estoy nerviosa Porque estoy sintiendo Muy fuerte en la isla Y tengo miedo Y él me dijo Déjamelo a mí Gracias a Kiko Conde Y esto es lo que se está viviendo En este preciso momento Kiko, dime ¿Con qué te inspiraste, manito? La noche Yo me quedé con la madre aquí Y déjame trabajar La gente está de bocada Porque Santa Marta tiene Santa Marta es algo que no tiene También Y los fuentes Que estamos acompañados De un fuerte Es un grande Yo lo encontré Leo San Luis Leo San Luis Huracán 20.5 Yo lo voy a grabar aquí Porque es que es la gana Que mi papá le gustaba Y también Le mandé honor a mi papá Como Leo San Luis En la casa Este es el clima, señores No voy a grabar Huracán 20.5 El huracán 20.5 En la casa Hoy es día de maravilla Hoy Oye, qué salvo Que nada más lo sabe Este hoy yo Hoy esta casa se entremente Porque este era el gana Que a mi papá le gustaba Lo hay con él Yo estaba muy tan feliz Aquí Cuéntame un lado ¿Cómo te sientes? Hoy no lo manó Es Lo hay con él También con pantalos Y la mano Ay, mi madre Ya ustedes saben La doña de esta marca Este La doña de esta marca Aquí hoy Porque el papá de ella En vida Le gustaba este A ver esta noche Es un par de respeto Y armonía Con amor Y un par de respeto Amén Para todos Estamos cumpliendo Por Dios La ventura de la victoria En esta marca Amén Señores Ya ustedes escucharon La palabra de los hoy José Pero acá Vete por tu sitio En la casa Hoy 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 Sin demor Ninguno El huracán 20 Este es el clima que se está viviendo Aquí donde la pateneta Me trajo Mi regalo de 15 años Que me trajo mi clienta Porque ella no va a estar aquí En el país Este mi clienta Que me regalo una taja Que me trajo mi regalo Mi regalo de 15 años Porque no va a estar en el país Anticipadamente Ella está aquí Se lo trajo hoy Porque no va a estar en el país Se trajo Este regalo De 15 años Lleva los pañalitos Porque mi mamá Que me trajo Que me trajo Que se está Con la ¡Gracias! 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 ¡Este es el clima que se está viviendo! ¡Día de la Madre Santa Marta Lominadora! ¡Mírenlo ahí! ¡A quien honor merecen! ¡Gracias a los haters! ¡Este es el clima para ustedes! ¡Mírenlo ahí! ¡Cuéntalo! ¡No pienso sin temor! ¡Ya! ¡Hambre! ¡Madre dime cómo te siento un día como hoy! ¡A cuéntalo! ¡A cuéntalo! ¡A cuéntalo! ¡Gracias! ¡Gracias a la misericordia! ¡A cuéntalo! ¡A cuéntalo! ¡A cuéntalo! ¡A cuéntalo! ¡Gracias! 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 Cuéntanos, ¿qué tú hiciste? Y el primer regalo que le llega al cumpleaños anticipado. El bizcocho primeramente que vino a un kilómetro cayéndolo. Y la canasta primera en hacer regalo a la gueta. No, bulto, señores. Eso es lo que llama amor, paz y muchas bendiciones. Cada vez que yo veo personas así, que toman, porque el tiempo es lo único que usted no recupera. No lo recupera jamás. Cuando tú le das tu tiempo a alguien, tú le estás dando parte de tu vida. Real. Una persona salir desde Santiago para traerme un bizcocho y una canasta. Eso es algo que no tiene palabras para agradecerse. ¿Cuántas horas demoraste para llegar aquí? No se cuenta. Ay, mi madre. Señores, para que usted vea lo que se llama cuando tú le transmites paz y amor a una persona. Recuerden. La guerra no es humana. Es una diosa. Rompiendo. No, pues. Sin temor. Sin temor alguno. Señores, míralos aquí. Este es el clima que se está viviendo en estos procesos momentos. Así bueno. Bien. 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 uc ¡Gracias! 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 y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Se cruzan! y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ACEAGER relegación! ¡ES! ¡ES Aquí habla! ¡ES aquí habla! ¡Y ya habla! ¡ES ahí! Ayer está españoles! ¡ES AÑAR! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video